espinacas con ajos tiernos para dos personas 400 gramos de espinacas, un diente de ajo, un manojo de ajos tiernos y un brick pequeño de leche de coco se hierven las espinacas, entre tanto se sofríe un diente de ajo, los ajos tiernos pelados y troceados y se salpimenta al gusto se escurren las espinacas y se vuelcan en la sartén de los ajos, se mezcla todo bien y mientras se añade un brick pequeño de leche de coco y continuamos mezclando finalmente ya podemos hervir y para dar el toque final se sirve espolvoreado con pipas peladas o con trocitos de sésamo tostado